Osasuna y Valladolid acompañan al Betis a segunda división, mientras Granada, Almería y Getafe logran la salvación. Es el resumen de la jornada de fútbol, la cara y la cruz con el descenso de fondo. Cabezas gachas y gesto compungido, así abandonaba la afición perdedora del Valladolid, el estadio nuevo José Zorrilla. El Valladolid cerró con lágrimas una campaña nefasta y no pudo ni siquiera puntuar ante el Granada, que selló la salvación con victoria por 0-1. El conjunto de Juan Ignacio Martínez, que esta campaña llegó a ganar al Barcelona y a empatar con el Real Madrid, se mostró incapaz ante un equipo de Lucas Alcaraz, bien armado, que defendió con orden y buscó los contragolpes para sorprender. El Osasuna sí que venció, por 2-1, pero no le valió, porque no se dieron el resto de resultados que necesitaba y descendió a segunda después de 14 años. Sus hinchas no podían ocultar la decepción. Pues nada, nos bajamos a segunda y ya está. Sí, un minuto de gloria hemos tenido, pero al final no ha podido ser. El encuentro estuvo marcado además por una fatal avalancha de público que provocó 68 heridos y el retraso del encuentro y de los demás partidos, añadiendo más dramatismo a la tensa espera.